3 segundos y no es capaz de iniciar el individuo Entonces si digo otra frase Yo también soy adolescente 15 segundos y no se acordaba de la condenada frase Oye David, las 3 preguntas importantes Si ellos cuestionan el mundo, si ellos rompen las reglas Y si ellos saben las consecuencias ¿Aplica para los amigos que tu tienes? Si A todos les sucede ¿Qué le recomendarías a los otros adolescentes hacer? ¿Deben dejar de cuestionar el mundo? Pues, si y no ¿Qué deben hacer? Está bien que cuestionen el mundo Pero no intenten cambiar algo que no se puede cambiar Esa es una recomendación muy adolescente ¿Qué es lo que no se puede cambiar? Pues, las cosas que no se pueden cambiar Por ejemplo, las decisiones de los papás ¿Puedes cambiar de papás? ¿Puedes cambiar de gente que está en la política? De que se puede Pero con el futuro y haciendo un esfuerzo Involucrante en la política Y el adolescente tiende a querer cambiarlo todo Porque es un impulso natural Y se vuelven Dicen los adultos que ya pasaron por allá Se vuelven rebeldes Y los rebeldes hay que aplastarlos Y les mandan al ejército De la chancleta, el cinturón Los gritos y los castigos Para aplastarlos ¿Cierto o falso? ¿A ti te ha pasado que te han puesto Al ejército en frente para que te portes bien? Para andar queriendo cambiar Las reglas De a qué horas te tienes que desayunar Que si debes o no llevar el suéter a la escuela Que si debes entregarlo a la tarea En cierta forma Y eso te lleva a romper las reglas ¿Qué reglas has roto así que te hayan causado Enfrentar ese ejército? Pues la vez que llevé a otro suéter a la escuela Esa es típica, ya la sabíamos ¿Sí? Y tú quisiste a puerjitas Mostrarle al mundo que los puedes cambiar Y sus reglas apestan ¿Verdad? Pues no lo hice con esa intención No, ¿con qué intención lo hiciste? Pues... Tus reglas no apestan Solamente huelen feo Según yo no tenías Oéteres, pues no así que... Pero si tenías Y si sabías que estabas rompiendo las reglas Pues... O sea... Lo había hecho desde... Hace como... Dos meses Y no habían dicho nada Ahora que te dijeron Para que rompen las reglas Las reglas Rompen las reglas Eso lo decía un personaje En una película De un caballero de la noche Hay que romper las reglas Rompan las reglas ¿Te acuerdas del Guasón? Sí El Guasón es un adolescente Un puer eterno Atorado de su pubertad Él también es adolescente Y le pide a Harvey Dos caras que quebraran las reglas ¿Te acuerdas? Que tiraran a cara o cruz Y vas a vivir en base a las reglas Y él dice Soy agente del caos Los adolescentes Tienden a ser agentes del caos ¿Verdad? Muchas veces sí O... ¿Será que un tal Jorge David De vez en cuando rompe las reglas? ¡Eh! ¿Y te gustan las consecuencias? Que se sufren No mucho Bueno Después dice que hay que lidiar con Con los retos ¿Qué tipos de retos te ponen en la vida? Pues mira Entonces es tu guión, ¿no? No es que esto sea actuado, ¿verdad? A ver Es una entrevista a Jorge David En base a un guión No estamos en una televisora nacional Que le dicen las respuestas a los concursantes A ver Que me pongan a hacer lo que no quiero ¿Eso te molesta? Sí ¿Y como qué te pueden hacer que no quieres hacer? ¿La tarea? No, no tenía miedo ¿Te da igual? No me molesta que me pongan a hacer Ok ¿Qué si te molesta que te pongan a hacer? He aquí la cara de un púber Que no te lo va a confesar a la primera Pero sí está pensando que hay cosas que lo sacan de aquí A ver, ¿con qué? Que me obliguen a ir a casa de mi abuela ¿Por qué? Porque siempre me aburro Y en ese momento dices Bueno ¿Por qué? Tienen este tipo de cosas Y te Sulfuras Y te sale el choque que traes de ellos ¿Cierto o falso? Pues no realmente Pero de vez en cuando ¿Y qué más? ¿Qué otro reto hay en la vida para un adolescente? Que no me dejen salir Legión Ah Pensé que seguíamos hablando de la primera Sí, ya sé que tú tienes que expresar todas tus angustias Pero vamos a darle chance a los demás que piensen en sus angustias también, ¿verdad? Ya saben ellos que te gusta salir y no te dejan salir Y que te refunden en casa de tu abuelo ¿Será que le pase lo mismo a otros? Sí A todos los adolescentes les pasa, ¿verdad? Sí Legión A aquellos que aún me traten mal ¿Y eso te molesta? Sí ¿Quién te trata mal que tú amas? Mi hermana ¿Sí? Sí Es muy duro para el adolescente Darse cuenta que no puede confiar en su propia familia O cree que no puede confiar en su propia familia O a veces sobredimensiona Las dificultades en casa y se siente solo De vez en cuando te has sentido solo Sí Y se siente gacho en la pubertad Sí Y adolescencia Y luego las muy famosas Injusticias ¿Ah? Injusticias Como por ejemplo, esas son buenas Esas son las banderas a defender de los adolescentes Públios ¿Con qué? Permisos que les dan a los demás Si a ti no te dan Cosas que no te compran Castigos que no les ponen a otros Si a ti son mucho más fuertes Actividades que te ponen a hacer Que otros nunca quisieron hacer Que no te lleven a donde tú quieres ir Que no te compren lo que Habiendo dinero prefieren gastar En el curso de macramé O cosas por el estilo ¿No? ¿No? ¿No hay ninguna injusticia en tu vida? Pues No que yo ¿Y si hubiera una injusticia en la vida de un amigo ¿Qué le recomendarías hacer tú como adolescente? Pues No tengo idea Bueno Vamos a dejar que los demás piensen en las injusticias que viven en sus vidas Y Poco a poquito vamos a ir desarrollando esta inteligencia emocional Porque estamos siguiendo un cursito que encontramos en un libro Y estamos reflexionándolo con Jorge David Porque Jorge David también es adolescente Como muchos otros seres también adolescente Y vive estas presiones sociales que otros viven No quiere vivir esas presiones sociales Se niega a vivir esas presiones sociales Pero ni modo Toca ¿Cierto o falso? Cierto A veces Ante las injusticias Nos rebelamos Y algunas cosas las consideramos injusticias que no son Vamos a dejar que los que están viendo este video Piensen Si son adolescentes ellos viven ante injusticias No 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 No